Primera participación en Juegos Olímpicos, felicidades, no cualquiera llega hasta aquí, ¿sensaciones? Bueno, un poco de tristeza por el resultado, pero a la vez confianza para el partido de mañana y feliz con haber debutado, de que Badminton ha llegado a unos Juegos Olímpicos con El Salvador a París, es bastante importante para mí. Lejos del resultado, Uriel, como te decía, ver para atrás, ver de dónde venís, ¿qué significa para vos estar en este lugar, en esta arena, en el público, en este escenario? Sí, un gran camino, un camino de 14, 15 años y al final es mi primer Juegos Olímpicos, creo que experiencia, no había participado nunca y eso pasa factura, pero como te digo, un largo camino desde donde inicié hasta ahora, pero experiencia para los próximos partidos. Mucha gente ha estado pendiente en El Salvador, se iban a reunir de hecho allá en la federación, un saludo para ellos. Sí, un saludo para la gente de la federación, la gente que me ha estado apoyando siempre, creo que la gente sigue ahí a pesar del resultado, y eso es lo importante, no estar solo en las buenas, eso es importante para mí, lo valoro mucho, y creo que llegar a unos Juegos Olímpicos es bastante difícil, pero como te digo, aprovechar la oportunidad que estoy aquí, creo que el primer partido pasa factura, experiencia y a darle para mañana. ¿El rival de mañana, qué piensas? Durísimo, al 10 del mundo, pero como te digo, ya jugué en estas canchas, llevaba cuatro días esperando jugar desde que inició, no había podido entrenar bien, creo que eso influye un poco, él ya había jugado su primer partido, ya mañana voy a estar acostumbrado al ambiente, al volante y creo que eso va a ayudar mucho.